ah valió la pena comprar el pase elite ya compré más cosas broder mira mira mírate yo ya tengo todo esto hasta el carrito hasta la cena hasta la mujer ya la tengo ya la tengo y este no es vídeo y mil cuantos diamantes y cuánto de oro vamos a jugar modo carro maldito churro ábrete maldito vamos me puse el churro puta madre vamos tengo mi clan espera jugadores estos ratos no es la perra ah dejo a tu pinche madre ah dejo a tu pinche madre ja pinche pendejo eh puto te voy a regresar vamos vamos todos allá manos a la obra con una sola madre una no idiota ah me toro el túnel al túnel vamos como vamos todos vamos vamos a la obra con una sola hola ay pinche pendejo estoy si le meto estoy un pinche pendejo bueno yo no soy oh perro que carrazo controlado tengo y valió la pena comprar el pase de juego o el pase de elite como señuelo vamos 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 todos para allá manos a la obra porque estoy muy guay no mames que pendejo estoy que guay vamos vamos manos a la obra manos a la obra quiero chingarte a putazos a perro me falta idiota falta que me rebasen que guay vamos coman manos a la obra que voy a frenar aquí porque lo choco por pinche pendejo ay perro madre no me de comerciano en la cabeza oh si no te mañas hoy te da buena suerte oh no me mañé y me da buena suerte oh pinche puto tengo suerte porque no me mañé y me da comerciano en la cabeza pinche pendejo un perro ganado un perro ganado un perro ganado este se llama ¡Suscríbete al canal!